Impresionante el tornado que se ha dado en Mississippi, donde, bueno, pues ha sido, dicen, descomunal. No recuerdo un tornado en los últimos años que ha generado tanta destrucción y sobre todo que haya tantas pérdidas de vida en los Estados Unidos. Un tornado, las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha en los condados de Charkey, en Humphreys, y a unos 110 kilómetros del norte de Jackson, la capital del estado, habría precisado la Agencia de Gestión de Emergencias. Hasta el último reporte son 23 las personas que habían perdido la vida ya confirmadas. Estas tormentas han venido con granizo, obviamente, pues con vientos que han sido bastante poderosos. Dice, las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha en los condados ya mencionados. Según la MEMA y según han reportado a los diferentes medios, necesitan, pues, de sus oraciones y de protección de Dios. Dice el gobernador del estado, Tate Reeves, en Twitter, dice, hemos activado la ayuda médica enviando más ambulancias y otros recursos de emergencia para los afectados. Pues bueno, esta tormenta, según un especialista, profesor de meteorología de la Universidad del Norte de Illinois, Walker Ashley, asegura que fue generada por una célula que genera el tipo de tormentas que generan tornados más mortíferos y el granizo, además, es más reñino cuando está generado por una supercélula. Los meteorólogos llevaban una semana alertando a la región de este potencial peligro, aunque, obviamente, la zona no en particular, lo dicen como muy general, porque todavía este tema no se puede aclarar exactamente, va a pasar aquí, ¿no? El sureste del país lleva semanas bajo azote de tormentas y algunas zonas, bueno, como California, tuvo un tornado y, bueno, unas tormentas que ha tenido, pues, ya desde hace varias semanas. Sí, bueno, aquí lo que les hemos comentado, les habíamos comentado hace uno o dos días atrás, les dije, va a haber tormentas en el sur del sureste de Estados Unidos. Incluso les puse esta zona, ¿no? Esta, a ver si lo que vas a ver. Toda esta zona, pues, va a tener constantes tormentas. De hecho, ahí todavía vemos células de tormentas y van a continuar para los próximos días. Esto, pues, la verdad es que sí me sorprendió, sobre todo por el tamaño y la forma en que destruyó este tornado. Todo este es el corredor hasta esta zona, es el corredor famoso hasta Ohio, ¿no? Es el corredor famoso de tornados. Sí puede subir un poquito más, pero normalmente este es el famoso pasillo o corredor de tornados que, de repente, por eso escuchamos mucho a Tennessee, Kentucky, Alabama, Mississippi mismo, Georgia, e incluso Texas, en algunas ocasiones Arkansas, tienen ese potencial de tornados altamente destructivos. Ya se veía venir, había las condiciones ideales del clima y ahora, pues, ya estamos hablando de que, pues, muchas personas perdieron un familiar, ¿no? Exactamente. Y, bueno, los expertos dicen que estos tornados, pues, cada vez tienen más exposición de riesgo porque, además, la gente cada vez construye más en estas zonas porque el nivel, o, digamos, el precio de estos terrenos es cada vez más bajo por los mismos tornados. Entonces, más personas con menos capacidad económica... Llegan ahí. Llegan ahí, construyen ahí y, pues, vemos cada vez más desastres de este tipo también por eso. Tremendo. Bueno, el presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, ha advertido el día de hoy que no han podido iniciar esta contradefensiva que se tenía planeado para primavera porque oficialmente ya estamos en primavera, porque ahorita carecen de armas suficientes. No han habido una movilización, aunque todos los días dicen, no, les vamos a mandar un millón de municiones, que tanques, que... Sin embargo, en la realidad, ellos todavía no están viendo estos, estas armas que necesitan. El presidente agrega que el ejército ruso lanza proyectiles tres veces más que ellos al día que el ejército ucraniano. Y a pesar de eso, pues, han logrado sostener, por ejemplo, zonas de Bakhmut en las que, pues, la inteligencia del Reino Unido, el Instituto de la Guerra desde Estados Unidos también, creen que ya está a apuntarse una contraofensiva. Y dice, Zelensky, pues sí, estamos listos para hacerla. Es el momento ideal para hacer una contraofensiva porque ahorita el ejército ruso ha estado mermado, no tiene poco personal y a pesar de eso no puede hacer la contraofensiva simplemente porque no tienen las armas suficientes. Dice, el deseo de las tropas rusas de estabilizar la línea frente indica el regreso de la Federación Rusa al plan operativo defensivo. Se han visto movimientos en los que las tropas que quedan en Bakhmut de Rusia han tenido que unirse para ponerse y prepararse para defender la zona de Bakhmut que ya tienen controlada, que es más o menos la mitad de la ciudad. Y los ucranianos dicen, pues bueno, quiere decir que no pueden atacar ahorita. Es el momento ideal de contraofensiva, cosa que no se ha hecho. Sí han llegado autos blindados, de hecho se han visto algunas líneas donde van, pero no suficientes armas y no suficientes municiones. No suficientes municiones y aunque los analistas aseguran que están teniendo muy buenos resultados porque están desconcentrando a los rusos, o sea, lo están extendiendo en las líneas de ataque, pues el presidente Zelensky es más pesimista y ha advertido que esta guerra podría prolongarse si los aliados occidentales no aceleran la entrega de armas, pero esta es la primera vez que dice que la contraofensiva en sí misma se podría retrasar por esta falta de apoyo o de equipo por parte de Occidente. Bueno, hace rato que no hablamos de lo que está pasando en Haití, un tema que creo que hay que no olvidarlo, no hay que estar pendientes de lo que pasa y en estos momentos aseguran que están enfrentando pues una situación que era lógica, que iba a pasar tarde o temprano, lamentablemente, que es una emergencia de hambre. Ya hemos comentado que pues el control ahorita es por parte de pandillas, ¿no? Es un país que el poco turismo que tienen pues ya casi o no se da o no existe simplemente porque pues hay un riesgo de vida si es que llegas a visitar ese país. Bueno, de hecho hoy se da a conocer por parte de la cadena CNN que dos personas de Florida fueron de vacaciones a Haití y ahorita... Exacto. Entonces, es un tema muy fuerte. Los que se llegan a arriesgar y luego pasa esto, pero son pocos la gente que se quiere arriesgar. Entonces, la verdad es que es una situación muy fuerte, no tienen entradas de dinero, ¿cómo van a comprar alimentos en otras partes del mundo? Ellos mismos tampoco producen alimentos y no suficientes para su población y el hambre aguda está afectando a 4.9 millones de haitianos, según los informes de la ONU que destaca una creciente necesidad de ayuda humanitaria. Y es un tema que dices, bueno, no tienes comida, ¿y de dónde la sacas? O sea, porque aparte es una isla, o sea, es un espacio cerrado, no vamos a ir con parte en la isla con República Dominicana, pero digo, vamos, ¿a dónde vas? O sea, ¿a dónde vas cuando ya ni comida tienes, verdad? Dices tú, hay otras partes del mundo en las que, pues bueno, en África tienen un continente, y pues ahí ves los éxodos masivos. Acá también ves un éxodo masivo, pero muy complicado y muchísimo más peligroso, obviamente, porque tienen que salir a mar, a mar abierto, ¿no? Y es un tema que se ha cobrado también muchas víctimas últimamente, ¿no? Y pues bueno, a medida que ha avanzado todos estos movimientos por parte de los pandilleros, pues la economía se ha derrumbado, la inflación aumentó un 49.3%, y además los líderes restringen el acceso al alimento y a agua, y ahora además hay una falta de lluvia también que ha reducido el rendimiento de sus cultivos, y la inflación obviamente, pues hace que los alimentos sean más costosos, y ha contribuido a que 200.000 haitianos más pasen hambre desde la última vez que se publicaron los datos por parte del Programa Mundial de Alimentos del Agua. Bueno, y la lista, no la vamos a contar ahorita, la lista de los problemas de Haití es larguísima, eh, tortura, violaciones, o sea, es un secuestro, o sea, no, larguísimo, o sea, eh, no hay control, es un país en total caos, y que sí, oye, es que pues el otro día vi que en tal zona está tranquilo, pues sí, obviamente, este, hay pequeños pedazos de zonas más o menos activas, algunos de los, eh, pues, organizaciones que van por allá, pues llevan guaruras, llevan, este, pues, personas de protección armadas, porque si no, pues ya es imposible entrar a ciertos lugares, entonces, ¿cómo, cómo va a llegar ayuda, no? Me acuerdo cuando empezó a llegar, a enviar ayuda a México, llevaron a los soldados. Sí, y aún así, batallaron. Batallaron para poder llevar la ayuda, porque, pues, o se la robaban, o, este, pues, se la quedaban solamente unos grupos, vamos, está, de verdad, tremendo, no debemos olvidar este problema en Haití tan tremendo, del cual dicen Estados Unidos, la ONU, etcétera, este, pues hay que mandar fuerzas armadas, pues, no, o no las han mandado, o no han sido suficientes, porque el problema ahí está, continúa. Pues, bueno, la Duma rusa, que es básicamente la Cámara de Diputados en Rusia, pues, el presidente, Vyacheslav Volomir, ha pedido prohibir, debido a que marcaron a su presidente, a este Vladimir Putin, como un cargo de, ¿cómo se le llama? Crimen de guerra. Crimen de guerra, pues, pidió prohibir hoy las leyes de actividad en territorio ruso de la Corte Penal Internacional, emitió esta orden después de lo que sucedió, y dice, es necesario introducir cambios en la legislación que prohíbe cualquier actividad de la Corte Penal Internacional en territorio de nuestro país, y también estudiar la responsabilidad por cooperar y apoyo en la Corte Penal Internacional. O sea, que cualquier persona que trabaje, cualquier ruso que trabaje en la Corte Penal Internacional, pues, también lo van a estar investigando. Hay que recordar que, pues, no les ha gustado nada esto, que lo hayan etiquetado su mismo presidente, y de hecho, se cerra cada vez el mundo más a Vladimir, digo, a Vladimir, a este Vladimir Putin. De hecho, muchos países europeos han tenido que decir que, pues, sí, bueno, han estado presionando a Sudáfrica para que se iba, porque supone que tiene que ir Vladimir Putin, este, lo detenga, porque él sí está firmando este país como parte de la Corte Penal Internacional. Que, por cierto, Sudáfrica ya ha estado viendo cómo sería la detención de Vladimir Putin. No porque lo vaya a hacer, sino porque quiere ver cómo son los aspectos legales, cómo queda, cómo queda Sudáfrica, cómo queda Rusia, si eso es posible, si no es posible. O sea, lo tienen que analizar, al final, pues, este, hay leyes y ellos han acordado ciertas leyes internacionales, aplicar este tipo de leyes de la Corte Penal Internacional y tienen que revisar, pues, cuáles son los protocolos, si es posible detener a un presidente que está protegido también, pues, por el tema de la diplomacia y todo esto. Entonces, están como, ¿no?, este, viendo, viendo todo este tema y yo creo que también Vladimir Putin desde Rusia está también analizando, pues, qué tan posible pueda ser y yo creo, sinceramente, que no se la va a arriesgar. Yo creo que no va a ir a Sudáfrica, ¿no?, pero también se vería como un punto débil, ¿no? Entonces, bueno, veremos, veremos qué sucede. Mientras tanto, pues, la Duma obviamente molesta ante la Corte Penal Internacional.